Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia Iriarte, soy del Parque Nacional Calilegua, miembro de la Mesa de Gestión. Y bueno, compartir con la comunidad en general de Calilegua, de Libertador, esta iniciativa. Recuerdan, hace 2015 se inauguró el Parque Recreativo en el acceso al Parque Nacional Calilegua. Surgió la iniciativa de los centros vecinales de acá, del barrio Papa Francisco y Virgen de la Guadalupe, de hacer un parque similar en el acceso a estos barrios, por la problemática de la basura que se continúa habiendo en este lugar. Así que estuvimos trabajando hasta la fecha en conjunto con todas las instituciones que participan, de la Mesa, el Hospital, la empresa Ledesma, las cooperativas Entrelazando Sueños y Seferinona Munkurá, Artebar, los centros vecinales. Tuvimos muchas reuniones para planificar este evento que esperamos que participe toda la comunidad. Mi nombre es Eugenia González, licenciada en Trabajo Social. Como dijo Cecilia, conformo la Mesa de Gestión con mi compañera Luciana, que bueno, que en este momento no pudo venir. El tema, digamos, una problemática que nos preocupa a todos, y sobre todo a nosotros que somos de salud, es el tema de la basura. Un barrio que tiene mucha gente, tenemos los barrios Virgen de Guadalupe, 28 hectáreas, y terminó siendo esto un lugar, un depósito de basura. Entonces, tratando de revertir esta situación como se hizo en el acceso de enfrente, estamos invitando a la convocatoria de todos los vecinos que se sumen a participar, a tomar conciencia de esta problemática y a sentirse parte de este barrio, de este espacio, y por eso invitamos a la comunidad que se sume a la campaña de limpieza de este sector, que va a quedar tan lindo como tenemos al frente. Bueno, buenos días. A través del centro vecino, Jaquel y Naván, representante del centro vecinal, en conjunto con todo el grupo de Mesa de Gestión, es hacer, digamos, una limpieza con todos los vecinos, invitarlos, que se involucren todos los vecinos y todas las personas que quieran ayudar a recuperar este hermoso lugar que tenemos nosotros acá, ya que se hizo una limpieza muy importante con las máquinas para que se recupere, y por el medio ambiente y la mejora de todo, en parte de salud y de recreación, bueno, invitarlos el día martes de las 8 de la mañana, a que comencemos a limpiar todos los vecinos, todas las personas que quieran involucrarse, y comenzar con el proyecto, que la verdad que es un proyecto muy lindo, y para hacer a futuro un parque, algo más hermoso, que queda acá en vista del barrio Papa Francisco, origen de Guadalupe, y los barrios que integran acá en este sector. Bueno, desde la empresa, ¿qué se gestiona y cómo se apoya este proyecto? Buen día. Bueno, buenos días. Agradecerles, digamos, por la convocatoria a los medios de comunicación. Bueno, Daniel Orquera, del Departamento de Relaciones con la Comunidad de la Empresa Leesma, y hoy, acompañando la iniciativa de la Mesa de Gestión, para nosotros tiene una importancia, digamos, bastante significativa, ¿no? Porque, obviamente, que está en el ingreso al barrio Papa Francisco, y también del barrio, digamos, Virgen Guadalupe, y de 28 hectáreas. Si bien, como ya dijo Cecilia, y como dijeron las otras integrantes de la Mesa de Gestión, son varias las organizaciones que formamos parte, y lo que, bueno, se comenzó todo con la limpieza a través de la maquinaria, y vamos a invitar a la comunidad, tanto de Libertador como de Calilegua, que se sumen a la jornada de limpieza que se va a arrancar el día lunes, el lunes 11 a las 8 de la mañana, y el martes 12, también a las 8 de la mañana, ya es la idea de comenzar con el armado nuevo parque recreativo.